RUMBO A LAS PRESIDENCIALES Bienvenidos a EBTV Noticias, hoy es sábado 8 de junio de 2024 y ya estamos listos para llevarles las informaciones más destacadas hasta el momento. Les saluda Peggy Rivas y les cuento que el candidato presidencial Edmundo González fue recibido con calurosos abrazos y muestras de afecto en La Guaira, Estado Vargas. Con entusiasmo multitudes simpatizantes se concentraron en Maiketía para recibir a Edmundo González, quien como parte de su campaña presidencial visitó el Estado Vargas recibiendo una emocionante bienvenida. En este encuentro los seguidores respaldaron el apoyo al candidato quienes demostraron su confianza y apoyo hacia él. Durante este recorrido el candidato a la presidencia mantuvo conversaciones con representantes de la localidad, donde discutieron temas de importancia para la región y expresó este 28 de julio todos a votar y a cuidar cada voto. Cabe resaltar que previamente a su actividad de campaña en Maiketía, el candidato por la unidad también visitó el mercado municipal de La Guaira, conocido popularmente como El Mosquero, donde aprovechó a escuchar a pescadores y venezolanos del sector. Veamos a continuación el mensaje que envió el candidato González Urrutia a los varguenses desde su cuenta de Instagram horas antes de su llegada al Estado. Buenos días, amigos varguenses. Ya camino a El Mosquero y luego acompañarlos en una concentración que haremos inmediatamente después. Los esperamos. Nunca más volverá el socialismo a Venezuela. Así lo dijo María Corina Machado, empíritu en el estado de Anzuategui, población que visitó a su regreso a Caracas tras la gira por Bolívar y Delta a Macuro. Quiero que tengamos a encontraros aquí y aquí. La fuerza la tenemos nosotros. La razón y la tenemos nosotros. Y lo que nos mueve es el profundo amor por Venezuela, por la libertad, por la libertad. Con el trabajo que viene realizando la Unidad Democrática Venezolana, impulsando la candidatura de Edmundo González Urrutia, el ex gobernador del Táchira, César Pérez Vivas, llegó al estado Varinas, donde juramentó el comando agroalimentario de esa región. Allí dijo Varinas será parte de esa Venezuela de tierra de gracia que se tendrá a partir del 28 de julio. ¿Cómo lo va a decir que me diga que usted va a aceptar el resultado, que usted se compromete a garantizar que el mundo va a poder recorrer el país ahora en el mes de julio, que María Corina va a poder recorrer el país y que ustedes no van a sabotear, no van a seguir cerrando escuelas, cerrando restaurantes, hoteles, como cerraron la venta de las empanadas allá en Corozopal, yendo de calabozo para San Fernando de la Junta. Esa conducta, y con eso le respondo la otra pregunta suya, mi querida veredicta, de cerrar el palmeta de empanadas, de cerrar los restaurantes, hoteles, posadas, como la posada de Calora, los hoteles de Puerto Tantano, donde llegaron los dirigentes, pues bueno, tenemos que llegar a las casas de los amigos, ya no podemos llegar a los hoteles, porque en Madrid también se van a cerrar los hoteles donde los hospedamos nosotros. Lo que falta es que se basuren las casas de familia también donde nos van a posar. Venezolanos residentes en Argentina se reúnen en el emblemático obelisco de Buenos Aires, y allí realizan un pancartazo expresando su apoyo a la candidatura de Edmundo González Urrutia, a tan solo 49 días para las elecciones presidenciales en Venezuela. Con pancartas en mano, migrantes venezolanos armaron la frase que se ha hecho popular, todo el mundo con Edmundo. Activistas presentes en el encuentro manifestaron que desde Argentina, los venezolanos están listos para salir a votar. La ex embajadora de Venezuela en Argentina, Elisa Trota, destacó que están habilitados para votar 2.639 electores. Trota reiteró el llamado a quienes están inscritos acuden a votar en sus respectivos consulados e invitó a aquellos que no están registrados a que se sumen como voluntarios el 28 de julio en el desarrollo de las elecciones. Por su parte, el coordinador de Primero de Justicia para el Cono Sur, Charbel Naf, indicó que puntualmente en Argentina, ese domingo 28 de julio, estarán desde primeras horas de la mañana exigiendo que todos puedan cumplir su derecho al voto y con los testigos defenderán el voto para que se respete la voluntad de los venezolanos. Entre otros representantes políticos presentes en esta concentración, activistas de Voluntad Popular, Proyecto Venezuela, Encuentro Ciudadano y miembros de Acción Democrática en Argentina y Vente Venezuela destacaron la esperanza que se ha despertado en los venezolanos fuera y dentro del país al ver las grandes movilizaciones lideradas por María Corina Machado y Edmundo González. Y resaltaron la unidad de las fuerzas opositoras en apoyo a Edmundo, manifestando que más de 8 millones de venezolanos en el exterior esperan deseosos el regreso de la democracia. Durante este fin de semana, los comandos de campaña de Edmundo González Urrutia, que están en Estados Unidos, realizan diversas movilizaciones en apoyo a la candidatura de la unidad. Bajo el nombre de Tolditos con Edmundo, se llevará a cabo esta actividad el domingo 9 de junio en varias ciudades, entre ellas, El Doral, en el sur de la Florida, también en Orlando, Tampa y Jacksonville, así como en West Valley City, en el estado de Utah, en Dallas, Texas y en Atlanta, Georgia. Para más detalles, puede consultar la cuenta de Instagram de la casa, EVTV Miami. Colombia y España son los países con más venezolanos habilitados para votar el 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral publicó en Gaceta Oficial el documento que detalla que son 69.211 los venezolanos inscritos en el exterior para ejercer su derecho al voto el próximo 28 de julio, los cuales votarán en 106 ciudades, registrando el mayor número de electores en los países de España y Colombia. En el país europeo votarán 24.770, mientras que en Colombia lo harán 7.010. Le siguen México con 3.215, Chile con 2.659, Argentina con 2.639, Gran Bretaña con 2.574 y en Perú 660. En el caso de quienes viven en Canadá y Estados Unidos, no podrán votar debido a que no hay representación diplomática de Venezuela en esos países. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de EVTV Noticias.